Saludos, bendiciones y bienvenidos a la aventura de Campanita y Fidel, ¿verdad? Mierda, aquí estamos con los prometidos deuda, dijimos el día domingo entramos a la acción Y ahí les dimos que no se perdieron nuestros videos porque este era el, bueno, de los que les estábamos hablando del tema, ¿verdad? Que estamos hablando que van a estar súper bonitos, y de la clase entorno, y pues de eso es el tratado Como podrán ver aquí ya comenzamos el trabajo, ¿verdad? Miren aquí hasta los niños andan ahí viendo qué hacen, muchas Por aquí está Fidel, miren Ya mezclando la arena con el Sí, es que anda bien trabajador Sí, sí, sí ¿Le he hecho agua? Sí, ¿le he hecho? No voy a aventar el cáncer ¿Todo he hecho? No voy a aventar el cáncer Adentro Todas, todas, todas Está ahí en el otro Todas, así ya Todas esas Como podrán ver, ¿verdad? Lo que vamos a arreglar son unas paredes que tenemos Gracias a un suscriptor Que se nos moja mucho allí, ¿verdad? Gracias a un suscriptor que nos brindó la ayuda No sé si alguien quiere decir quién ha sido o lo digo yo Se lo diga la mamá Y usted también los dos, muchas No, pues ahí debe de dar gracias a don Octavia La cruz quizás sea posible, ¿verdad? ¿Qué es la mía? No voy a decir Bueno, entonces por eso vamos a arreglar ahora las paredes Ajá, sí, pues igual este Aguanta, pues tengo un cántaro de esto, yo Como podrán ver, ¿verdad? Aquí tenemos el barril que nos han prestado, ¿verdad? Prestadito, pero ahí lo tenemos lleno de algo Y como podrán ver, aquí todavía tenemos unos cántaros llenos Bueno, aquí anda otra Otra trabajadora, que ella es muy alegre A ella sí le gusta grabar, pero en la noche se me duerme ligerito Cuando hacemos en vivo Y como podrán ver, aquí tenemos La arena La arena, miren muchachos Aquí está la arena ¿Cuántos halos y de la mitad halado? ¿Halado? Sí, casi la mitad Pero como cuando uno quiere hacer las cosas, ¿verdad? Las hace No importa donde bajara la arena el carro ¿Quiere decir que si en la calle se la dejaba, de ahí la jalaba? De ahí la jalaba De ahí la jalaba, o sea que Para mí no hay ningún obstáculo que no lo pueda cruzar Y ahí es verdad, creo que aprovechó de comprar esa pala de un solo día que compró la tela, ¿verdad? Ajá, y solo la compra Porque no tenía los palas, muéstralo La compraba Y la iba a utilizar Y otra que hemos prestado por allá, la que tiene el soñizo Ahí está Ahí está Siete cincuenta Ajá, la otra que hemos prestado hay, ¿verdad? Para hacer la mezcla Sí, sí Entonces, este Bueno, aquí, ¿verdad? Todos andamos trabajando un poquito, ¿verdad? El niño, él, ella anda viendo qué hace Pero lo importante es que Va a aprender Mire, ayer me raspé Me maté del caballo Ay, no quedé de trabajo Va a creer que yo venía Y estaba Ahí estaba con un gran monte así, ¿eh? Y quedó trabada Y me pago de arena ¡Ay! Dejé yo a las culebras Y no, no eran las culebras No quedaron Un tono de chiribiscos Eran, ¿verdad? Y yo no puedo decir con eso ¿verdad? Darle gracias a Don Octavio Jefe, como usted sabe, ¿verdad? Él le agradece de corazón Porque Usted dijo Yo pongo Mi granito de arena Así que Y qué granote el que puso, ¿verdad? Qué granote el que puso Y granote de arena Y como verán Pues no es la primera vez Que él los echa a la mano, ¿verdad? Ajá, sí, sí Él es uno de los que siempre Ha estado ahí apoyando, ¿verdad? Y vayan, vayan allá a la pared Para que miren cómo quedó la malla Ah, anda a mostrarle Ahorita Pero yo antes que todo Quiero darle gracias a Dios Por habernos puesto A un buen hombre En nuestro camino, ¿verdad? Eh, agradecerle a Don Octavio Todo lo que él está haciendo por nosotros Y a la vez Agradecerle a todos los suscriptores Que nos apoyan ahí con los videos, ¿verdad? Que Dios me los bendiga siempre Y ahorita vamos En camino a mostrarles Cómo pusimos ya la tela Toñito, ¿algunas palabras para los suscriptores? Sí Que se suscriban al canal de la campanita y Fidel Escriban su like y sus comentarios Los que no se han suscrito, que se suscriban por favor Y activan la campanita Bueno, esas son las palabras Mami, la campanita de notificaciones Mándale un saludo a Don Octavio Y agradezcanle por lo que está Saludos Don Octavio, muchas gracias ¿Por? Porque vamos a arreglar las paredes de la casa Porque vamos a arreglar las paredes de la casa Va a quedar bien chido Ajá Y por acá, ¿verdad? También tenemos un voluntario por ahí que nos está ayudando, ¿verdad? No sé si va a querer que lo tome A cuenta A cuenta Yo creo que sí, fuera bueno que también diera unas palabras, ¿verdad? Sí, desde que de hoy estamos con ganas de grabarlo Porque también es un suscriptor, ¿verdad? También está David Chávez Que es de la familia y él sí nos ha apoyado también hasta con ideas, ¿verdad? Hola, buenos días, pues Mucho gusto, pues Y es un placer aquí poder estar apoyándolos a esta gran familia, ¿verdad? Y aquí estamos para lo que sea, siempre y cuando sea para bien Y hay muchísimas gracias por estarnos ayudando aquí, ¿verdad? Para todos los suscriptores que dicen Ah, saluditos David Chávez Él es Él es aquí, él es aquí, ¿verdad? No, pues sí, él es y entonces Él pues ha venido aquí y me dijo Fidel, yo le voy a llevar en algo ahí Entonces aquí lo tenemos, este Y ya sé que en vacaciones se encuentra, ¿verdad? En vacaciones está ahorita, sí Entonces, él Él es de acá, pues Él es de acá, ¿verdad? O sea, para todos los suscriptores Él es de acá Él es de aquí, entonces Solo que no de muy cerca, digo usted Un poquito más lejos, digo usted ¿Dónde? ¿Dónde mero? De Santa Tecla Santa Tecla Santa Tecla Santa Tecla Entonces, él ha venido aquí A pasar las vacaciones Aquí donde mi mamá Y así como le dijimos a varios suscriptores Que lo íbamos a sacar en un video Ajá Y ya ahora se cumplió y lo sacamos Ahí lo tenemos, ajá Entonces, este Como digo, ¿verdad? Lo que yo digo, mi palabra, pues Vale, la del patrón Vale mucho Vale mucho Entonces, este Aquí está Así que, no pues Lo queremos, lo queremos A la gente Chávez Yo también aquí Sí Entonces, yo les dije Lo vamos a sacar algún día En un video Así que aquí estamos Y le agradecemos mucho A todos los suscriptores Que dejan su comentario Y su like Y que están pendiendo Así como él Este, que nos comenta Ahí, pues Nos dicen veces Está algo borroso ahí O nos da Hasta alguna idea A ver, ¿verdad? Ahí agradecemos Nosotros Este, porque nos están avisando Que no está muy bien Este, la La, la La, la La grabación Oles en vivo También Ajá, entonces Les agradecemos mucho Así es que, no pues Aquí unas palabritas De, de, de David Chávez Bueno, pues Este, la La verdad que Me siento orgullosa De estar acá Con esta familia Apoyándolo pues En lo que yo pueda Y darle las gracias A todas esas personas Que lo ven desde cualquier lugar Pues este Y a la vez Pedirles pues que Hay que seguir apoyando El canal Hay que siglos apoyando Pues y las personas Que lo ven y no están suscritos Pues que aprovechen Que suscriban Que dejen su like Que dejen su like Y que Activen la campanita Pero no a mí De notificaciones Verdad Para que le caigan todos Nuestros en vivo Y videos Bueno pues y Saluditos y bendiciones Y creo que vamos a ir trabajando Bueno Gracias Que es la grave Gracias a Dios Todopoderoso Que la gente consigue en uno Y aquí estamos Para ayudarles En lo que se pueda Miren que bonita Ha dejado Y miren como va a quedar Esto protegido Primero Dios con esto Este hombre ya La agüita ya no le va a afectar mucho Si primero Dios Esto le va a ayudar Porque sin esto Se cae cuando Cuando viene con rinza Moja esto aquí Y eso se hincha Si Y con el tiempo Y con el tiempo Al año Lo más Va cayendo Y con esto Primero Dios Va a tener más Saluditos y bendiciones Muchos Bueno bueno Gracias a ustedes Y a esta buena gente Que ha conocido Lo mismo Estamos aquí Trabajando Y aquí les ponemos Unos claritos Miren para que Quede más bien segura Si Si Vaya como podrán ver Verdad Ya toda esta pared Verdad Ya tiró Está preparada Que ahorita la vamos a empezar Tirar ya cemento Vaya miren mucho Ajá Que a ver Aquí Hay una casa Iba a cerrar la ventana Pero ya no Te voy a explicar Verdad Ajá Estaba aquí mi papi Verdad Estaba aquí La ventana Le iban a cerrar Que si verdad Y mi papi le dijo Que no Entonces le dijo El que anda trabajando Le dijo Mejor le dijo Le dijo Verdad Le dijo Mejor consiga unas tablitas Le dijo Quite esas Y ponga unas nuevas Le dijo Para que tenga ventana Le dijo Mejor la voy a tapar Para que no sepa sal Que es la Nelly Le dijo Y Gran ventana Por ahí Que pollo Ah si Bueno pues Entonces terminamos Demostrar Verdad Bueno Bueno Como podrán ver Toda esta pared Ya está Solo de tirar la semente Es que Yo por ratitos decía Que se estoy soñando Algo así Pero No gracias a Dios Y gracias Que alegría ¿Verdad? Octavio de la cruz Se cumplió eso De cementerse De aquí afuera La casa Para que no se nos caiga Y todo ¿Verdad? Porque pues sí ¿Verdad? Cuando hay lluvias Y hay vientos Así pues Tenemos aquí En cementerse Pero no es un pedacito Aquí estaba ¿Qué se ve? Sí, le agradecemos mucho Don Octavio Primero Dios ¿Verdad? Tal vez algún día Logramos tener la casa Un poco bonita ¿Verdad? Poco a poco Va a ser eso Bueno, entonces Nosotros aquí Nos quedamos Bueno, les vamos a enseñar Iba a cortar el video Ya aquí Pero les vamos a enseñar Aquí Esta aquí ¿Cómo les puedo decir? Con Como Este ¿Cómo se llama esta madre? Se me olvida La Esta es tela de pollo Vaya, esta con tela Y este lado y aquí Falta que le colocan Porque esta lado No está así Ah, bueno, bueno Miren Ya Don Fidel Aquí Va a Mojar la pared ¿Verdad? ¿Para después de echar el cemento o qué? Sí Para allá Después de tirar el cemento Todo esto Ha sido Gracias al jefe Don Octavio ¿Verdad? Bueno Les mostramos Cómo voy a mojar La pared En el próximo video No se lo pierdan ¿Verdad? Así que Saluditos Bendiciones